El señor alcalde ya estafó su firma, se lo mismo la señora directora regional de gobierno. Hoy día hemos firmado dos convenios, uno con la dirección del hospital regional, respecto a que tenemos que trabajar de la mano para poder controlar, vigilar, capacitar a aquellas personas que manipulan y expenden comida a nivel distrital. Entonces esto para nosotros es muy importante, este control y esta capacitación, porque más vale prevenir, prevenir el manejo y la manipulación de alimentos que se impiden a la población en general para evitar muchas enfermedades que pueden producir cuando no están bien tratadas, no están bien manipuladas. También por otro lado, hoy día mismo también hemos firmado otro convenio con la dirección regional de comercio y turismo, de tal manera que este convenio nos permite a nosotros, por medio de la dirección regional de turismo y comercio, hacer conocer no solamente a la población manantay, sino a nivel regional y nacional y también mundial los atractivos turísticos que tenemos. Este convenio nos permite a nosotros apoyar con logística a la dirección regional, a los profesionales, para que se puedan hacer inventarios, se puedan hacer valoraciones de los atractivos turísticos que tenemos en Manantay. Nosotros tenemos, ustedes conocen la laguna de Pucalpillo, tenemos la laguna de Chanajau, ustedes conocen que el festival de las sandías lo desarrollamos en Pucalpillo, con mucha atracción de la población pucalpina, y esto tiene que ir creciendo como lo viene haciendo. Tenemos también otras actividades, como ya hemos trabajado en la zona rural el año pasado, aperturando los caminos carrozables, que queremos desarrollar el primer festival del Juane, para San Juan, en nuestro centro poblado, Nuevo San Juan, un lugar estratégicamente ubicado en Manantay. Este convenio va a permitir que en el marco de la ley orgánica de la municipalidad distrital de Manantay y las obligaciones que tiene el gobierno regional a través del Instituto puedan hacer un trabajo en conjunto y puedan mejorar el tema turístico en este distrito importante en Manantay. Le aplaudo la iniciativa que tiene la municipalidad de haberle tomado esta real importancia a este convenio, porque solamente nos da a conocer que le interesa el tema de promoción del turismo. Tiene tres recursos que para nosotros es importantísimos y que vamos a trabajar este año en promocionarlos, que es la laguna de Xanahau, que es una laguna impresionante, muy linda, mucho más grande que el tema de Yarinacocha, pero que todavía no está trabajado turísticamente, y que al llegar a esa laguna, vemos esta reserva importante de Garzas Blancas, que también ha impresionado a mucha gente, que nos ha llamado hoy en ese tour, nos ha preguntado un poco más, ¿qué es lo que consiste? Vamos a salir en esta semana con un equipo de prensa nacional para poder continuar promocionando, y esa logística es lo que el municipio, en el marco de este convenio nos va a ayudar a que se puedan realizar.